por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu creador visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste tú eres nuestro consolador don de dios altísimo fuente viva fuego caridad y espiritual unción gloria a dios padre y al hijo que resucitó y al espíritu consolador por los siglos infinitos amén o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a él para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por jesucristo nuestro señor amén ven precioso espíritu santo toma el control de mi mente de mi corazón de mi espíritu toma el control de este lugar y que nada me robe la gracia de este momento de oración y de esta treintena en que me voy a acompañar y voy a acompañar y voy a conocer y voy a deleitarme en la vida y en el amor del precioso santo hombre de dios el humilde carpintero de nazaret mi amado san jose vamos a contemplar los ocho misterios del rosario de san jose el primero es el anuncio del ángel de que lo concebido en maría es obra del espíritu santo tomemos un momento para meditar cada uno de los misterios y vamos a repetir siete veces entre cada misterio en honor a los siete dolores y a los siete gozos de san jose san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría os doy el corazón y el alma mía el segundo misterio es la búsqueda de posada en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús jose y maría custodio el corazón y el alma mía el tercer misterio es el nacimiento del niño jesús en belén san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón san jose custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de jesús y de maría inflamar mi corazón para que en él solo reine mi dios jesús como reino en vuestro santo corazón jesús 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 y maría os doy el corazón y el alma mía el cuarto misterio es la presentación del niño jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o de dos palomas San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El quinto misterio es la huida a Egipto con Jesús y con María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, custodio y el corazón y el alma mía El sexto misterio es el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía El séptimo misterio es Jesús perdido y hallado en el templo San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflamar mi corazón para que en él solo reine mi Dios, Jesús, como reinó en vuestro santo corazón Jesús, Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, rogad por nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Custodio de las vírgenes Ruega por nosotros Amparo de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los atribulados Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Padre de nuestra familia Ruega por nosotros Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión San José Protector nuestro Ruega por nosotros Meditación para el día 6 Gozo y alegría en mi oficio de carpintero Porque por medio de él sustentaba a la reina del cielo Hijo Proponte vivir esta consagración Para que alcances todas las virtudes Pureza de cuerpo y alma Humildad Constancia Fortaleza Perseverancia Virtudes que te harán victorioso De tus enemigos Y te merecerán la gracia De ir a gozar De la recompensa eterna Quise ser semejante En costumbres y virtudes A la Santísima Virgen De quien por voluntad de Dios Fui escogido Para ser su esposo Por eso Mi corazón se inundaba De gozo y de alegría Por mi oficio de carpintero Porque me servía Para sustentar a la reina del cielo Ante cuya presencia Se inclinan los serafines En quien los hombres Centra su esperanza Después de Jesús Este humilde trabajo Me llevaba a alabar a Dios Y a glorificarle por sus proezas Buscaba trabajar con perfección La madera Y ganarme el pan diario Con el sudor de mi frente Tenía la firme convicción De que trabajaba para Dios Y no para buscar el elogio De los hombres Hacía el trabajo en oración Y continuamente daba gracias Al Altísimo Porque mis manos Podían trabajarlo Variosamente Podían hacer una obra agradable A los ojos de las criaturas Hoy Que has venido a mi carpintería Déjame pasar sobre tu corazón La garlopa de mi amor Hasta dejarlo liso Sin asperezas Para que la luz celestial Penete en tu interior Con todo su resplandor Hoy quiero enseñarte A valorar tu trabajo Por humilde que sea Das gloria Y honra a Dios El trabajo Ha de ser Para ti Una bendición Descendida desde lo alto Te saca del ocio Y te hace diligente Responsable Puedes aportar A tu familia A la sociedad El trabajo Te dignifica Te hace persona Mi oficio de carpintera Era también un medio Para llegar al corazón De muchos de mis hijos Necesitados Del amor de Dios De una palabra Una palabra de consuelo Una voz de esperanza En el sufrimiento Una luz en el camino incierto Oración final Oh celestial José Por el corazón de Jesús Y el de María Por tu mismo corazón Te ruego que tomes Un especial cuidado Por la santificación De mi alma Te pido que tú mismo Seas mi director Mi guía Mi padre Y modelo En la vida espiritual En el camino De la perfección Para que imitando Tus virtudes Obtengas mi felicidad Eterna Amén Música